Diego Maradona Guillermo, buen día Un nuevo paso en la vida de Maradona Una nueva gambeta Y un desafío, ¿no? Que es recuperarse ahora en plenitud de esta adicción que él tiene al alcohol Superado clínicamente la operación, la cirugía que le practicaron Ahora, un nuevo desafío A ver, desde anoche ya pasó, justamente la noche durmió en su nueva casa En el barrio Villanueva, en Tigre La imagen de Diego que no le gustó a alguna de sus hijas Con el doctor Luke en la clínica, todavía con el, ¿no? Con, ¿cómo se llama? El parche, digamos, de posoperatorio Sí, 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 sí ¿No? Donde está la herida Exactamente, porque fue una mínimamente invasiva Muchos pensamos, ¿estarás sin pelo, Diego? No, fue solamente en esa zona Solamente en esa zona Exactamente A ver, la nueva vida de Maradona Después le vamos a hablar de este pacto que hay de las hijas para ayudar a esta nueva vida de Maradona Eh, justamente, Dalma, Jeanina y Hanna Son las tres que van a estar en turnos rotativos Más encargadas de cuidarlos Sobre todo Hanna, que es la única que no es mamá Digamos, y que tiene un poco más de tiempo O menos de responsabilidades en su propia casa Pero Morla pidió que el entorno tenga paz para darle paz a él, ¿no? Sí, sobre todo Morla también se corrió un poco para decir Bueno, es el momento de ustedes En este pacto del cual ya le vamos a hablar Y muy importante también la aparición del Dr. Cae La reaparición del Dr. Cae En que Maradona confía también Cae les dijo a las tres hijas A las tres hijas y a Diego Junior que está en Italia Hagan un pacto entre ustedes Ayuden a Maradona No puede volver Maradona a vivir como estaba viviendo antes Seguimos Bueno, Hanna justamente es la que más tiempo pasará con él No es mamá, tiene un poco más de tiempo O menos de responsabilidades Y puede quedarse con Diego O al lado de Diego Para lo que él necesite De hecho creemos que anoche Justamente pasó la noche en Tigre A ver Yanina vive a muy pocos minutos Del barrio privado Villanueva Donde está Diego Maradona Con lo cual también Esto de la cercanía Uno de los motivos por los cuales No volvió a Bransen Esos 97 kilómetros de distancia Hasta Bransen, hasta La Plata Dificultaba a las hijas Estar en el Más que en el día a día En el minuto a minuto de Maradona Tiene la clínica Olivos más cerca también Y eso fue algo que pidió También el Dr. Luque Tener a un tironcito Por si acaso La clínica de Olivos Bueno, entonces Yanina Muy cerquita De la nueva casa de Maradona Esto es un punto clave Los médicos Todos coordinados Por el Dr. Luque ¿Sigue Luque? Sí Sí, sigue Luque Por lo menos no A ver Él va a estar coordinando Un equipo multidisciplinario No va a estar al lado de Maradona En el día a día Pero todas las referencias médicas Le van a llegar a Luque Vivirá con siempre Un enfermero permanente Tendrá asistencia de psicólogo De psiquiatra Kinesiología De manera permanente Y todos los informes Todos los informes De cada uno De estos profesionales Van a ir referidos Al Dr. Luque Perfecto Bueno Básicamente van a hacer Una internación domiciliaria Exactamente Es una internación Tuvo la alta clínica Para salir de la clínica de Olivos Pero tiene una internación domiciliaria Las visitas Se puso el número de 10 personas En realidad lo que quieren Es achicar ese número de amigos El amigote del amigo El asado que se hacía En la casa de Bransen Al cual llegaba después Una persona que terminaba Dando positivo Y Maradona tenía que estar aislado Reducir al núcleo familiar A las hijas Y a la gente Que realmente sea necesario Para ayudar a la recuperación De Maradona O sea, personas autorizadas Por supuesto médicos Y familiares cercanos Las tres hijas Dieguito Fernando Su hijo menor Si en algún momento Viene Diego Junior De Italia Verónica Ojeda Y no mucho más Bueno ¿Y cómo queda Ojeda En todo esto? Bueno, Verónica Es la mamá De un hijo menor Puso un abogado por medio Para que Diego Fernando Pueda visitarlo Con asiduidad A su papá Mirá Tenemos imágenes Del barrio por dentro A ver Es un barrio Entonces En zona norte Sí Es un complejo Denominado Villanueva Está muy cerca De Nordelta Partido de Tigre A los chiquitos Siguiendo Bueno, porque eso Lo que vimos Cuando llegó Maradona Este es el momento Que ingresa Maradona A su nuevo lugar Claro, los chicos Por la tarde Salen andan en bici Y un poco como que Se agitó la rutina Del barrio Guille Se agitó Se convulsionó Y los vecinos Sacaban el celular Y empezaron a grabar Miren, llega Maradona Con aplausos Sí, lo recibieron con aplausos Chiquitos, ¿no? Sí, sí Y algunos con camisitas De la selección argentina También En una de las ambulancias Llegó Maradona Todo, hasta una mudanza Representa multitud Para Maradona Absolutamente Acá no podemos hablar De una muchedumbre Pero sí que causa revuelos Siempre, siempre Absolutamente Y si justamente La salida de Maradona De la clínica Olivo Se retrasó algunas horas Fue para terminar De equipar esta nueva casa ¿No? Con lo que va a necesitar Diego Repetimos La definición Es la que dijo Guillermo Lobo recién Internación domiciliaria Con atención médica A las 24 horas Por lo menos Por lo menos Calculan hasta fin de año ¡Gracias!